¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Pamela. Para los que no me conocen y para los que son nuevos en este canal, ¡bienvenidos! Hoy los traigo a mi cocina y les cuento que ya va habiendo cambios, va habiendo cambios mejor dicho, va habiendo cambios en mi cabello ya que al menos ya puedo agarrar mejor con mis deditos, así que estoy moviendo cada vez mejor, mis terapias están yendo bien, como van pasando los días, como van pasando los días mejor dicho, me voy sintiendo mejor, pero bueno, les quería también informar cómo va yendo mi mano, pero al mismo tiempo les voy a traer la decoración de mi cocina para el día de San Valentín, ojalá que les guste, si no han visto el video de la decoración de mi sala, por favor pasen a verlo, va a estar antes de este video, ojalá que les guste y no se olviden de darle un dedito arriba y suscribirse a mi canal, ¿ok? A sean mis amiguitas por aquí, pero bueno, voy a estar decorando mi cocina por el día de San Valentín, no voy a estar haciendo todo, es trabajante, lo quiero mantener súper simple, no muchas cosas ahí cargadas, acaba de salir el sol, había estado nevando, yo siempre he cambiado la conversación, pero acaba de salir el sol y entonces me está dando todo en la cara, solamente les quería informar por qué el cambio de luz, pero bueno, ahora sí vamos a pasar con la decoración de mi cocina y les voy a estar enseñando con qué voy a estar decorando. Y bueno, esto es todo lo que voy a estar utilizando para la decoración de mi cocina, iba a decir, de mi sala, y hay algunas cositas que ya tenía del año pasado que solo las he pintado como esta, esta de ella que era la roja, la he utilizado para Navidad, pero la quiero utilizar también ahora, voy a estar utilizando estos también, no se sabe qué tanto voy a utilizar en esta decoración, ya saben que uno siempre va cambiando en el momento que va decorando, pero todo esto es lo que voy a estar utilizando, ojalá que se queden hasta el final del video y vean cómo vamos a decorar mi cocina, mejor dicho. Tuve que cerrar las cortinas de la cocina porque lo que pasa es que entraba mucho el sol, pero bueno, las voy a llevar en el tour de cómo se ve mi cocina ahora sin ninguna decoración para que ustedes vean la diferencia al final del video, así que quédense hasta el final para que vean cómo quedó esta cocina, ojalá que me quede bien, la verdad es que no estoy muy segura de todas las decoraciones que tengo, a veces yo soy de comprar las cosas y no fijarme en qué las necesito, pero más son cosas muy baratas del Dollar Tree, una que otra cosita de Target, no son cosas caras, son cosas que podemos reemplazar, es un dólar, así no es mucho dinero, así que no me duele tanto el bolsillo, pero bueno, voy a enseñarles el antes de cómo se ve mi cocina y al final les voy a dejar el después y el tour, el mini tour de mi cocina como quedó después de la decoración, así que voy a enseñarles cómo se ve mi cocina ahora. Y bueno, como siempre ya saben que me encanta enseñarles el antes de cómo se ve cada lugar o cada espacio donde voy a decorar y pues aquí pues me demoré casi todo el día decorando mi cocina, ya que casi hago todo con una mano, pero bueno, terminé esta decoración y me siento muy contenta de haberles grabado este videíto para ustedes. Y bueno, aquí en este riconcito de mi cocina voy a estar poniendo este tray que compré en la tienda del Dollar Spa de Target y esta macetita que ven aquí que es blanca, esta fue una donaciones que nos dieron en la escuela donde yo trabajo y simplemente tenía unas plantitas muy feitas arriba y solamente le cambié algunas plantas que compré, si no me equivoco, en la tienda de Hobby Lobby que estaba con el 50% de descuento y creo que quedaron muy bonitas, o sea, me encantaron. Y ya saben que pues voy a estar poniendo algunas decoraciones del día de San Valentín y esta decoración de madera lo conseguí también en la tienda de Target y esta velita obviamente muchos la conocen y saben que es de la tienda de Target y si no han visto mi video de Haul, también está aquí en mi playlist de Valentine's Day o Haul ahí pueden encontrar el videíto y pasen a verlo para que vean las cosas, las decoraciones, mejor dicho, donde compré todo. Y aquí en esta parte de mi cocina, mejor dicho, voy a estar colocando esta tabla que ya la tengo conmigo ya hace muchos años y también le voy a estar colocando esta tabla de madera de forma de corazón si no me equivoco la compré en la tienda de Michaels, estas sí no se las puse en ningún Haul pero creo que quedó muy bonito y después van a ver que al final del video, mejor dicho, le estuve agregando otro corazón más que me había olvidado que lo tenía pero quedó muy bonito también y aquí en este lado de la cocina, al lado de mi estufa, voy a estar poniendo esta tabla como para darle un poco de relieve a esta parte y voy a estar poniendo esa base donde pongo todas mis cucharas de madera y simplemente la volteé y le pegué esta sticker con forma de corazón bueno, yo lo pegué con, como le llaman, con la pistolita de silicona y creo que quedó muy bonito y lo demás, el aceite, la sal y la pimienta, también le quise pegarle, mejor dicho, a ese sticker y creo que quedó muy bonito Música 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 y aquí al lado de mi refrigeradora voy a estar colocando es un rinconcito también pero voy a estar colocando esta maderita esta tablita con patitas que la conseguí en la tienda de target también hace un año o recién este año no estoy muy segura cuánto la compré y también voy a estar colocando esa base que vieron ahí ahí también le pegué un corazón y creo que quedó muy bonito aunque después como van a ver más adelante le puse como unos quequitos que compré en la tienda de walmart y no se veía mucho el corazoncito pero creo que quedó muy bonito esta zona muy simple y también esa base que ven ahí con la flor o la plantita mejor dicho esa también me la traje de la escuela ya que le dieron de donación y tenía unas plantitas muy feitas y también se las cambiaron y y y y y y y ahora sí vamos a pasar a decorar el área del café voy a estar colocando este letrerito que lo compré en la tienda de home goods tenía las letras negras y yo se las pinté en dorado con un marcador y este tray que ven aquí este era simplemente una tabla yo les puse las patitas redonditas como pueden ver ahí y la pinté en blanco hace muchos años y no me acordaba que la tenía y aquí donde tengo los canisters del azúcar y el café simplemente también la volteé y les pegué esos stickers de forma de corazón también para darle otro estilo con la decoración del día de san valentín y estuve agregando pequeños toques y cosas que ya tenía desde el año pasado y 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 aquí para darle este look más romántico a esta área voy a estar colocando estas cucharitas hermosas que las compré por amazon y creo que les compartí el link en mi instagram si no me equivoco me encantan aunque creo que son muy doradas es dorada que brilla muy fuerte pero están súper tiernas y lindas y también aquí voy a estar colocando este pandillita este tray que para darle sobre relieve y poner este container con marshmallows que este container ya muchas lo conocen que es de la tienda de target y era rojo y yo lo pinté en blanco y 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 aquí en el caño al lado del caño mejor dicho estaba muy emocionada de ponerle algo diferente aquí y y y y y conseguí en la tienda de Target de la línea de Magnolia y puse nada más el jabón y una escobillita que encontré en el Dólarespa de Target y una plantita oh my god, quedé súper feliz porque siempre batallo con esta parte de mi cocina que poner ahí y me encantó la verdad les cuento que ya terminé con la decoración de mi sala oh my god, me he demorado tanto pero quedé muy contenta ya que he estado cambiando cosas de aquí para allá, no he estado segura de cómo poner, cómo no poner si me gustaba, si no me gustaba pero creo que quedó bien nomás con pequeños toques que le he dado dosado, de verdad, muchas cosas que ya tenía el año y ante años pasados entonces no me siento tan mal hay cosas que sí he comprado obviamente que porque no tenía esa clase de colores en casa pero me encantó así que les voy a dejar con el video del final de cómo quedó mi cocina ojalá que lo disfruten me regalen un dedito arriba y se suscriban a este canal si es que les gusta el contenido como estos así que vamos a pasar con la decoración no, digo la decoración digo el final y el resultado de cómo quedó mi cocina para el día de San Valentín ojalá que les guste y nos vemos en el próximo video bye mua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video de la decoración del día San Valentín de mi cocina. Ojalá que ustedes lo hayan disfrutado mucho y les gusten mucho estas ideas que les comparto por aquí. Y también les hago recordar que también tengo mi cuenta de Instagram. Pasen por allá y síganme por allá. Siempre estoy activa. Bueno, estos meses he estado muy activa por allá ya que tengo más tiempo. Estoy en casa como muchas saben. Así que vayan y síganme por allá que también les comparto muchas fotitos y muchos Reels para que ustedes también se den ideitas. O simplemente compartir una y otra fotito para ustedes. Y bueno, voy a dejar este video acá. Ojalá que les guste mucho este videíto y que tengan un hermoso día de San Valentín. Espero grabarles otro videíto prontito. Y nos vemos en el próximo video. Bye.